La fe, su sol de alma Cosas simples que no habrá cortado Enseguidos del cielo que nadie escucha Cosas que no son normales Cosas sobrenaturales Por la fe, su severa Abre nuestros ojos como el cielo Nuestra luz del cielo Nuestra luz del cielo Inúndanos de su gloria Inúndanos de su gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Enúndanos de su gloria Que sepa amar la fe Su severa Cosas invisibles Cosas invisibles que nadie ha tocado Sonidos del cielo que nadie escucha Cosas que no son normales Cosas sobrenaturales Cosas invisibles que no son normales Cosas inúndanos de su gloria y no llamarnos de tu gloria. ¡Trajete al cielo! ¡Trajete al cielo! ¡Ni no llamarnos de tu gloria! ¡Ni no llamarnos de tu gloria! ¡Trajete al cielo! ¡Trajete al cielo! ¡A mí te alabas en el não! ¡Gracias! me no 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 Y nos da luz de tu gloria Y nos da luz de tu gloria Y nos da luz de tu gloria Venga aquí Y nos da luz de tu gloria Y nos da luz de tu gloria Venga aquí